Bueno, largamos nomás. Muy buenas tardes. Estamos hoy en el tercer encuentro, entonces, de este seminario de los Ríos Revolucionados. Y vamos a trabajar el periodo cronológico que va entre 1830 y 1850, redondeando la fecha. En realidad, 1854 sería. En primer lugar, vamos a trabajar lo que es, podríamos decir, la organización institucional de la provincia de Entre Ríos. Ya que la provincia salía de un periodo que se denominó la anarquía empleariana, que trabajamos en la clase anterior, en donde no logró la consolidación de sus instituciones, de un gobierno que se permanezca en el tiempo. Y es así que, a partir de 1831, cuando se firma el Pacto Federal de ese año, en donde Entre Ríos participa como firmante de ese pacto, junto con Buenos Aires, junto con Santa Fe, se logra justamente que Entre Ríos tenga un gobierno que permanezca en el tiempo, a la par de que, a nivel de las provincias, a nivel de la Confederación Argentina, que se constituye en la práctica con la firma del Pacto Federal, también haya una consolidación de las instituciones, más allá de que no haya habido una organización constitucional. Es decir, hablamos del Pacto Federal de 1831, que da inicio a este periodo llamado de la Confederación Argentina, bajo, digamos, el predominio o la hegemonía del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosa, en donde las provincias acuerdan, la mayoría, y esto surge del Pacto Federal, entregarle transitoriamente, mientras no haya una organización constitucional, algunas facultades de gobierno central a el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este caso, Juan Manuel de Rosa, que eran las relaciones exteriores, la defensa, y además, Rosa se quedaba con el manejo de la renta de la aduana, que la distribuía entre las provincias de distintas formas, de manera que empezó también, en este periodo, esa consolidación de lo que fue la Confederación Argentina. No fue, por supuesto, un periodo tranquilo, ya que el país estaba dividido entre lo que eran los que respondían a Juan Manuel de Rosa, las provincias que constituían la Liga Federal, y los opositores a Rosa que constituían la Liga Unitaria. Bueno, este periodo se caracterizó por estos enfrentamientos civiles entre distintas tendencias, y también por el accionar, digamos, de las potencias europeas que también querían influir en el Río de la Plata. En este caso, las potencias eran Inglaterra y Francia, que en algún momento intentaron avanzar al interior del territorio de la Confederación Argentina en este periodo. Respecto a, comenzando con lo que es la organización institucional de Entre Ríos, en este periodo de Entre Ríos tenía, sí, como no lo tenía la confederación, una constitución, o por lo menos una protoconstitución, que era el Reglamento Constitucional de 1822. Tuvo hasta este momento una aplicación parcial, y que a partir de 1830 comenzó a aplicarse para organizar la provincia. Era una carta constitucional muy precaria. Incluso podríamos decir que la constitución de 1822 era menos prescriptiva que los propios reglamentos de la República, el de Ríos de Ramírez. Si hacemos una comparación, los reglamentos contemplaban mucho más elementos vinculados al desarrollo de la provincia que esta carta constitucional. Pero el Estatuto Constitucional de 1822 fue reformado parcialmente en este periodo para incluir algunos elementos que tenían que ver con la administración de justicia, que ya veremos. Entre Ríos tiene hoy en día, para un poco contextualizar, una constitución cuya última reforma fue en el año 2008. Una constitución que en realidad tiene su origen como constitución, como estatuto o ordenamiento constitucional. En 1860, recién cuando Entre Ríos dejó de ser distrito federal por haber sido capital de la confederación, en la provincia de Entre Ríos, en 1860 se dicta efectivamente una constitución que luego recibe varias reformas, entre otras la de 1883, que fue muy importante porque esa reforma se introduce el traslado de la capital de Concepción de Uruguay a Paraná, la de 1903 que anula la autonomía de los municipios, que es un nicho bastante polémico en su momento, y la reforma de 1830 y 1933, que fue una reforma fundamental de la constitución de Entre Ríos, muy avanzada en la época. Y la última reforma del 2008, dejando en claro que también en 1949 hubo una reforma que luego fue anulada por el golpe de Estado de 1955. Bueno, ese es el panorama constitucional de Entre Ríos para arrancar, digamos, con cómo se organiza la provincia a partir de 1830-1831. En ese momento, en 1831, el Entre Ríos designa o elige como gobernador a un santafesino, ¿no? Era evidente que, como decíamos en las clases anteriores, la provincia carecía de personas que ejerzan el suficiente liderazgo como para llevar a cabo la administración provincial y por lo tanto deben apelar a un gobernador que no era de origen entrerriano, que era su santafesino, como fue Pascual Echagüe. Pascual Echagüe que termina justamente con la anarquía entrerriana y gobierna durante prácticamente una década, ¿no? Diez años, lo cual contrasta evidentemente con todas las gestiones anteriores cuyos gobiernos no permanecían más de uno o dos años. En el caso de Echagüe, el Congreso provincial lo elige, lo designa bajo la influencia siempre permanente de el gobierno de la provincia de Santa Fe, que en ese momento el gobernador era Pascual Echagüe, una persona que permaneció durante muchos años al frente del gobierno de Santa Fe y siempre tenía intereses en la provincia de Entre Ríos. Bueno, Echagüe en realidad no fue cuestionado como otros gobernadores que gobernaron bajo la influencia de Santa Fe y logró justamente un poco calmar las aguas en nuestra provincia. Uno de los hechos que se adjudican como importante en la política que llevó adelante Echagüe para tratar de equilibrar era consolidar digamos la costa del Uruguay. La costa del Uruguay siempre era un poco hostil por la costa del Paraná y de ahí venían todos los problemas en la época de la anarquía porque en ese momento en la costa del Uruguay había una personalidad que iba creciendo y tenía un consenso muy importante que era justo José Benquiza y es así que Echagüe lo nombra comandante en la costa del Uruguay y con eso logra tener una persona afín al gobierno de Echagüe pero además con una aceptación digamos unánime en la costa del Uruguay lo que logra entonces evitar nuevos enfrentamientos entre costas de la provincia de Entre Ríos además es el momento en que la provincia de Entre Ríos debe enfrentar lo que podemos llamar la liga unitaria las distintos la oposición digamos al gobierno federal de Juan Manuel de Rosas y Entre Ríos participa digamos como parte de las fuerzas que defendían al gobierno de la confederación frente a las agresiones digamos de la liga unitaria como decía anteriormente Echagüe encaró en el primer momento una reforma al estatuto constitucional de 1822 introduciendo una importantes puntos respecto a la administración de justicia por ejemplo estableció la inamovilidad de los magistrados lo cual permitía digamos una mayor garantía de justicia y estableció un superior tribunal de justicia en la provincia de Entre Ríos hoy en día la provincia tiene justamente dentro de la organización de justicia el máximo tribunal justamente es el superior tribunal de justicia que viene de aquella época y con por supuesto jueces divididos en distintas instancias los civil comerciales jueces de paz y alcaldes se suprimieron también las comandancias digamos locales que tenían funciones judiciales pero que originaban diversos conflictos y esos fueron reemplazados justamente por el sistema judicial de jueces de primera y segunda instancia en la provincia para reemplazar digamos los comandantes generales que hasta ese momento también impartió justicia un hecho digamos un poco puntual que voy a mencionar pero que tiene relación con lo que es un valor simbólico que es la creación de la bandera entrerriana y esto tiene un valor simbólico podemos decir porque entrerriano había perdido su identidad dentro de la confederación en 1822 cuando Pascual Echagüe anula la bandera la bandera federal que era utilizada en la República de Entre Ríos y que era la bandera de Artigas que es la bandera que actualmente se utiliza como bandera de la provincia de Entre Ríos Mancilla anula ese símbolo y dice que solamente se debe usar en Entre Ríos la bandera nacional Echagüe restituye la bandera una bandera provincial con un diseño distinto a la bandera federal pero que conserva los mismos colores el azul blanco y rojo decía el decreto de creación de la bandera que tendría tres franjas horizontales debiendo ser blanca la del centro y azul y colorada la de los lados y en el centro iba el escudo de Entre Ríos bueno esa bandera que identificó Entre Ríos siguió utilizándose incluso durante la batalla de Caseros en 1852 las tropas entrerrianas que fueron a combatir en Caseros llevaron esta bandera y luego fue utilizada también por Robert Ford hacia 1870 esta bandera después cayó en desuso y cuando se decide crear la bandera entre Ríos actual se adopta la bandera federal artiguista y no esta bandera que en realidad fue aprobada y sancionada por ley y todavía está vigente debería haber sido esta la bandera de Entre Ríos y no la que actualmente existe que es una bandera que no solamente usa Entre Ríos sino la República Oriental de Uruguay también la utiliza porque es la bandera creada por Artigas bueno ese es un solo detalle como para poner una nota de color una de las medidas importantes del gobierno de Cháue que vamos a pasar a detallar en este cuadro mostramos que se logró la estabilidad económica y también la organización urbana de las villas y ciudades de la provincia de Entre Ríos que en este momento estaban muy abandonadas muy a la buena de Dios las ciudades es decir los que encargados digamos de organizar las ciudades no se hacían cargo no existía un régimen municipal hasta ese momento y Cháue resolvió crear lo que se llamó el cargo de juez de policía para las ciudades las dos ciudades más importantes que era Concepción Uruguay y Paraná para el arreglo de calles limpieza aseo de la ciudad y algunas otras actividades el juez de policía no solamente tenía una función de seguridad sino de ordenamiento urbano también hacia 1834 se consolida la creación de los jueces de policía a través de una ley y también en 1835 al año siguiente se sanciona lo que se llamó lo que se llama el primer reglamento de policía en la provincia de Entre Ríos y entre otras cosas este reglamento prohibían determinadas actividades especialmente los juegos y otras actividades que digamos alteraran el clima de trabajo en la provincia se disponía la obligatoriedad de llevar un pasaporte sabemos que en aquella época no existían documentos de identidad pero debían llevar una papeleta justamente provista por la policía para identificar a las personas y fundamentalmente para identificar digamos la actividad laboral de las personas se prohibieron los juegos de azar y la habilitación de lugares de juego como cachas de bochas etcétera en los días laborables entre otras bueno eso con respecto al ordenamiento de las ciudades veamos acá con respecto a la estabilidad económica que fue uno de los puntos muy importantes encargados por el gobierno de Cháue para lograr digamos mejorar el perfil productivo de la provincia que fundamentalmente se preocupó por estabilizar la población rural con la adjudicación de tierras como se llamaba en aquella época suertes de estancia es decir determinados predios que se le otorgaran en propiedad al productor es para evitar justamente esa inestabilidad sobre la tierra y para poder producir de forma mucho más consolidada otro de los puntos importantes fue la ley de marcas y señales para los que conocen un poco la actividad del campo los animales tanto equinos vacunos como otros animales mayores se los identifica a través de una marca que es una marca que es un diseño que se imprime a fuego sobre el cuero del animal para identificarlo y que lleva digamos un diseño único para cada propietario como una manera de identificar al animal y para que en caso de que el animal sea robado etcétera pueda ser el dueño pueda acreditar su propiedad especialmente para los grandes animales como caballos como vacas porque era todo un problema el tema de digamos la identificación de los animales para combatir el cuatriismo se necesitaba justamente este sistema que por supuesto regía desde la época del imperio romano pero se necesitaba que haya una ley que estableciera un registro de marcas es decir que cada propietario rural tuviera una marca identificada y que cuando se acotejara digamos con la marca del animal se supiera quién era el propietario se decía que los propietarios debían presentar un diseño de marca a los alcaldes o a los jueces de cada territorio que eran los encargados de tomar todos los datos del propietario y para luego poder identificarlos este sistema de marca está vigente hoy en día si bien hay algunas cuestiones mucho más modernas existe el chip para incorporar a los animales todavía se sigue usando esta marca que es una impresión a fuego que se hacían en una actividad que se llamaba la yerra donde se marcaban los animales y era además una fiesta digamos en el campo digamos el momento de la yerra donde se marcaba se descornaba e incluso se señalaba porque la señal también es otra marca que llevaba a los animales que digamos se señalaba en las orejas se le hacía también un corte en la oreja distinto por cada propietario para también identificarlo por eso se llamaba ley de marcas y señales bueno con respecto a la a la adjudicación de tierra que decía anteriormente la provincia después de surgió digamos la esta esta ley de tierras se hizo necesario designar a un agrimensor oficial es decir ¿por qué? porque las tierras tenían que ser medidas para adjudicados entonces Echagüe designa a un agrimensor oficial se dice que por ejemplo el poblamiento rural se verificó en forma notable en los departamentos del centro de la provincia o sea en las zonas de Montiel donde existía una situación muy anártica donde nadie era oído alada y entonces en esa zona con este tipo de adjudicación de sortes de estancia y la la mensura digamos de los terrenos se logró consolidar justamente la población de esa zona e incluso hay estudios realizados que demuestran una mejor productividad en este periodo a raíz de este tipo de medidas otra medida importante de la época de Chagüey que va en consonancia con la política económica a nivel nacional fue una ley de tarifas aduaneras ustedes sabrán que la la constitución nacional como las constituciones en esa época de las provincias establecían que la principal renta del Estado del Estado nacional o provincial era lo que se recaudaba por el intercambio comercial a través de las aduanas creo que acá tengo un problema técnico y como la otra vez Rubén creo que es un problema de cámara ahí está hay un cablecito puede ir dando vuelta bueno decía que decía que el Estado se sostenía fundamentalmente además de otros impuestos por los derechos de exportación e importación hoy estamos hablando y debatiendo el tema de las retenciones que no es más que eso es un derecho de exportación que se cobra sobre lo que se exporta y también se cobra en algunos casos a la importación eso la aduana no solamente tenía un fin y destaco esto en la ley de aduana de 1836 que también iba en consonancia con la ley nacional dictada por rosa que tenía como función no solamente recaudar sino fomentar determinadas producciones fundamentalmente proteger las producciones locales es decir evitar una competencia del leal de productos que vinieran de afuera con respecto a la producción local especialmente la muy precarias industrias y artesanías locales por ejemplo voy a dar algunos ejemplos de esta ley que es muy interesante consultarla la ley prohibía introducir al territorio provincial sillas de montar estribos bolas lazos sombreros arillas y licores de diversos tipos se suponía que estos productos especialmente los productos a partir del cuello como la silla de montar como los lazos y algunos la herrería como los escribos se producían acá dentro de la provincia de los ríos y por lo tanto prohibía la introducción para evitar la competencia del leal con esos oficios que se querían fomentar seguramente la competencia venía desde afuera porque una política similar había establecido la ley de la urbana federal de esa época y también hablaba de los licores porque por supuesto había la producción licorera que venía de Europa y que también a nivel local se producía por lo tanto había una protección en ese sentido esto es muy interesante porque también con esta ley de la urbana se verificó un aumento de la producción de todas las pequeñas industrias que habían sido protegidas justamente por esta ley de aduana de la época de Chau bueno el reglamento de puertos también iba en consonancia con esta con esta cuestión que tenía que ver con con el ordenamiento de las aduanas y la administración de los puertos con la creación de capitanías de puertos y que con eso mejoraba la administración de estos del puerto que era justamente fundamental para el tráfico de mercadería ya que la provincia de Entre Ríos tenía como principal vía de comunicación los ríos el río Uruguay y Paraná que eran importantes que rodeaban la provincia y además carecían de otras vías de comunicación porque los caminos terrestres eran muy dificultosos entonces era fundamental tener buenos puertos bien ordenados y bien administrados otra de las bueno ya hablamos del reglamento de policía ya hablamos del reglamento de aduanas este esto con respecto al gobierno de Chahue que como dijimos estuvo a lo largo de 10 años en el gobierno en el poder de Entre Ríos teniendo en cuenta que cada 2 años se renovaba había una elección para renovar el gobierno voy a pasar a saltear un poco el a ver más adelante antes de entrar en la del gobierno de Chahue para explicar un poco la la el problema de los conflictos que había más allá de la organización de la provincia los conflictos que la provincia tenía involucrado este en el marco de esto que dijimos que era la la oposición de la liga unitaria al gobierno federal de Juan Manuel de Rosa Chahue debió realizar varias campañas para combatir justamente a la oposición unitaria entre otros una campaña que realizó a Corrientes en donde enfrentó al gobierno de Corrientes de Herón de la Estrada que era opositor a Rosas y vinculado a la liga unitaria y también a el general Paz que era otro de los militares caudillos el general Paz era un caudillo corrobés que se había plegado a esa liga unitaria y que pretendía invadir Entre Ríos intentó hacerlo para luego avanzar sobre Buenos Aires adelantándose a eso llegó el día a Justo José Dupiza como jefe de una expedición militar a Corrientes y derrota a los correntinos en Pago Largo una batalla muy polémica por la gran por la crueldad de la matanza que se produjo ahí y luego también en Caguasur donde las tropas de Chagua son derrotadas pero no obstante José María Paz no lo hubiera su propósito y también realiza otra campaña a la Banda Oriental donde operaba Sultoso Rivera era también abusitora Rosas y estaba organizando la Banda Oriental una campaña contra Rosas entonces ahí en Caganchas se enfrentan las fuerzas militares enviadas por el Chagüe y son derrotadas especialmente por el esto durante el gobierno del Chagüe en el marco de esta campaña contra los unitarios quiero mencionar así brevemente que José María Paz logra pasar a Entre Ríos e incluso hacerse nombrar gobernador de la provincia por unos días porque llega hasta Paraná cuando Justicia no estaba ni Chagua estaba en Paraná y se hace nombrar por la legislatura bajo presión como gobernador pero no puede sostenerse el poder aguanto unos días nada más y luego debe retirarse esos fueron los intentos justamente de los unitarios en este periodo del periodo del gobierno de Pascual y Chagüe volviendo a a lo que es la parte organizativa de la provincia en 1841 termina los periodos de gobierno de Chagüe Urquiza estaba en franco ascenso en su prestigio y es así que y a la vez el Chagüe había sufrido estas derrotas militares en lo que habían un poco gradado su prestigio dentro de la provincia y su liderazgo y es así que en 1842 este es elegido justo José Urquiza para cubrir el primer periodo de gobierno Urquiza también gobierna más de una de una década en la provincia de Entre Ríos en 1842 1854 cuando es elegido presidente de la confederación justo José Urquiza había nacido en Concepción del Uruguay de una familia de Reigambre en la ciudad era hijo del comandante militar de José de Urquiza que era comandante a partir de 1800 Urquiza nace 1801 y por lo tanto digamos conocía la provincia tenía una formación importante una formación militar y también una formación general y ya muy joven en 1826 había sido diputado en la legislatura provincial había presentado varios proyectos vinculados a la educación vinculado a la reivindicación de Francisco Ramírez Urquiza es el proyecto de elevar una pirámide en homenaje a Ramírez que es la pirámide actual que está en el centro de la plaza de Concepción del Uruguay y luego actúa en el campo militar justamente nombrado por Echagüe como comandante militar de la Corte del Uruguay y después al mando de los ejércitos de la Confederación ¿por qué? porque los ejércitos de la Confederación de Entre Ríos actuaron como fuerza auxiliar de la Confederación Argentina que regía Juan Manuel de Rosa decimos acá que tanto Echagüe como Urquiza respondían directamente a la digamos a la política de Rosa a nivel federal tanto es así que anualmente se le encargaba las relaciones exteriores que Rosa hacía ratificar a todas las provincias por lo tanto respondían directamente a Rosa y no solamente desde el punto de vista político sino también militar ya que justamente integraban el ejército de la Rosa en el militar Rubén para que te interrumpa hay dos preguntas de Gustavo pero la primera que tiene que ver con la economía la voy a dejar un poquito para más adelante cuando avances con las características del gobierno de Urquiza en general pero la segunda pregunta te interrumpo porque justo estuviste mencionando si la pirámide es las características que tendría sería la de la mazonería la que vos mencionabas recién no, no sé no, la pirámide no sé no, no tengo idea nunca escuché hablar de esa mención es decir digamos la mazonería sí se funda una logia mazónica en la construcción de Uruguay al 20 antes la logia Jorge Washington que bueno tiene su simbología el famoso triángulo pero lo de la pirámide no sé si tiene algo que ver con la mazonería no la verdad que ese tema no lo tengo presente pero sí la mazonería operaba en la zona ya de 1820 y pico así que estaba presente en esa época Urquiza por supuesto después estuvo vinculado a la mazonería fue miembro la mazonería sí junto con otros personajes no así bien pero bueno es un tema a estudiar en todo caso bien gracias bueno con respecto a decía bueno aparte de la pregunta sobre economía bueno lo vamos a incorporar cuando ahora cuando estallemos un poco el tema de la economía la política económica de Urquiza Urquiza por supuesto estaba en pie de guerra cuando fue designado gobernador tanto así que juró no juró en Paraná sino en su campo de batalla porque por supuesto estaba involucrado en los conflictos los unitarios y federales y unitaria y gobernaba a través de delegados de gobernadores delegados que eran prácticamente gobernaban directamente y Urquiza firmaba su decreto en medio del campo de batalla generalmente o los firmaba en el campamento de Calá donde tenía su base militar o en el palacio de San José formalmente en esa época la capital de la provincia era Paraná pero Urquiza operaba digamos tenía su despacho en el palacio de San José cuando no estaba en campaña militar y los gobernadores delegados hubo dos dos importantes gobernadores delegados uno fue Cipriano de Urquiza su hermano que luego fue asesinado en 1941 40 y no me acuerdo ahora pero ese fue el primer gobernador delegado que tuvo justo José Urquiza y luego Antonio Crespo entre otros es decir Urquiza designaba a alguien que pudiera hacerse cargo del despacho de la gobernación que vendría la función hoy en día del vicegobernador vicegobernador de la provincia y cuando no está el gobernador delega el mando en esa persona bueno en esa época existía la figura del gobernador delegado por eso fue importante la figura de Cipriano de Urquiza y de Antonio Crespo una curiosidad es que en el salón de los gobernadores de la provincia de Entre Ríos figuran todos los gobernadores o casi todos los constitucionales y figura Antonio Crespo como gobernador que nunca fue gobernador titular sino gobernador delegado pero no figura Cipriano de Urquiza algo llamativo que algún día se reparará bueno Urquiza también adopta una serie de medidas de carácter económico siguiendo con la misma línea de la política económica de Chávez entre otras como estábamos en un periodo de de inoculidad y de campañas militares dispuso por ejemplo la protección de los bienes y la ayuda mutua para los soldados que estaban en campaña generalmente en los campos el soldado que la vida popular era muy importante o presión rural era numerosa y tenían que proteger las propiedades de los soldados que estaban en campaña porque las viviendas quedaban a cargo o de las esposas o de los hijos menores y bueno estaban sometidos al riesgo digamos del cuatrero de los ladrones de la gente de mal vivir y además por ahí los soldados no estaban en ese momento para trabajar en la tierra y levantar la cosecha entonces Urquiza adoptó una serie de medidas por ejemplo la prohibición de la marcación de animales recién hablamos de la ley de marcas y entonces prohibía mientras el soldado estaba en campaña que se faenaran vaginos de trofidad de esos soldados sin que el soldado estuviera presente y también prohibía la remarcación porque cuando uno vende un animal cambia de dueño el nuevo dueño lo marca con su propia marca para certificar su propiedad entonces esa medida de prohibición hacía que evitara digamos maniobras sobre es decir robaba a los animales y después lo marcaba con su marca mientras los soldados estaban en campaña de ser propietarios y también propició lo que se llamó la ayuda mutua es decir lo que también se llama minga es la ayuda entre vecinos para levantar las cosechas de los soldados en campaña los soldados estaban en campaña los vecinos ayudaban a levantar de las cosechas porque cuando la siembra los productos están maduros hay que cosecharlos y no se pierden entonces con este método garantizaba que las cosechas sean levantadas a tiempo bueno esto esto fue una medida interesante para proteger los bienes de los soldados otra de las medidas que adoptó Urquiza como una forma de sostener el estado pero que fue una experiencia interesante fue la constitución de lo que se llamó estancias del estado eran suertes de estancias que Urquiza destinaba a producir para el estado es fundamentalmente producir para el ejército es decir producir ganadería para tener reces para alimentar los ejércitos y también caballos para para montar los ejércitos en estancias que eran propiedad del estado ¿no? este y que además servían también en caso de emergencia para alimentar digamos a quienes lo necesitaban eso esto fue una experiencia original que varias estancias estuvieron establecidas en Paraná en Concordia y bueno en el noroeste entrerriano este y fundamentalmente esas estancias recibían por ejemplo animales que orejanos y dueños este que estaban dispersos digamos en la región iban a parar a estas estancias del estado también con ese dinero que se recaudaba que por ahí quedaba remandente se había utilizado ese dinero para realizar préstamos a gente que lo necesitaba especialmente de la gente de la zona y para construir los edificios fiscales entre otros edificios escolares ¿no? el templo la parroquia de concepción del Uruguay fue construida en parte con el subsidio de las estancias que producían las estancias del estado así que fue muy interesante esta esta experiencia hacia 1850 según una estadística las estancias contaban con unos 13.000 vacunos y 2.500 lanares ¿no? esto nos indica también que hubo en este periodo también un fomento de la producción lanar es decir la cría de ovejas que no existía la provincia anteriormente se comenzó a fomentar en este periodo otra de las medidas originales desde el punto de vista económico establecido por Uquiza fue la construcción de tajamares para los que no son del campo no conocen el campo el tajamar es un represamiento que permite guardar agua para las épocas de sequía generalmente se represan algunos pequeños cursos de agua o arroyos o se represa un lugar entre entre lomadas donde cuando llueve el agua corre por las entre las lomadas y queda en esa represa y se guarda el agua para dar de beber a los animales en la época en que los arroyos secan o en lugares donde no hay arroyos este río si bien está atravesado por muchísimos arroyos en la época de sequía generalmente esos arroyos no dan abasto y los animales se quedan sin beber entonces Urquiza fomentó la construcción de de Tajamares este y no solo eso sino que obligó a los propietarios de campos a construir Tajamares incluso también para un sistema de ayuda mutua se construían los Tajamares fundamentalmente en la década de 1840 en adelante incluso en el archivo de la provincia este podemos encontrar un censo de Tajamares es decir un completo registro de todos los Tajamares que existían en la provincia de Entre Ríos ese censo es muy interesante porque es un relevamiento informativo para desarrollar políticas de Estado de la época quiero aclarar además que la realización de censos en la época fue muy importante porque era una forma de obtener información para realizar las políticas ¿no? vamos a tratar de arreglar esto ¿me escuchan o se me fue en la cámara se me fue en la cámara no sé el audio hola se escucha Rubén se escucha se escucha voy a tratar de a ver si recupero la cámara pero si se escucha a ver voy a a ver si se reconecta sí ahí está bien bueno otra medida compulsiva que se adoptó en la época y que era bastante reiterado no solamente en la provincia de Entre Ríos sino en toda la cooperación era digamos el combate contra la vagancia ¿no? en esa época hubo un reglamento de 1848 un decreto en donde se decía que en la provincia no se debía consentir ningún tipo de individuo que sea vago o que no tenga una ocupación honesta y conocida sabemos que en esa época el paisanaje ya lo estudiamos en la época de los caudillos los paisanos eran personas que vivían con cierta libertad que vivían podemos decir de chaca a veces en tareas ilegales no santas pero en la mayoría de los casos eran personas que sobrevivían haciendo alguna changa matando algún animal orejano y vendiendo los cueros y vivían en el medio del monte en algún rancho en alguna ranchada pero eran personas que no tenían la disciplina de conchavarse o emplearse en alguna estancia y cumplir un horario o días de trabajo sino que preferían vivir al día con lo que conseguían y eso para la política económica era un problema fundamentalmente porque los distancieros o los propietarios de campos de su distancia tenían problemas para conseguir espionada para que trabajen en sus campos entonces con esta ley que combate la vagancia además de combatir lo que ellos llamaban las ocupaciones no honestas porque decía que no tenga ocupación honesta o sea que si podía haber ocupación no honesta es decir además de justamente de combatir este tipo de ocupaciones que sería el ecuatribismo el robo de animales etcétera proveía de mano de obra a los campos y a las estancias hacia eso apuntaba esta ley de la vagancia y ese decreto mejor dicho después más adelante hacia 1800 sus setécticos fue reformado este decreto a través de una ley que también versaba sobre lo mismo es decir combatir la vagancia pero también esta ley establecía la prohibición de los bailes y en lo que nosotros nombramos yo nombré recién en las yerras y en las cosechas es decir la yerra que era la marcación de animales y también la cosecha se hacía generalmente a través del sistema de linga se invitaba a los vecinos que se juntaban y se reunían en un lugar para ayudar a amargar los animales o a levantar la cosecha y luego iban al otro campo también a levantar la cosecha al otro vecino y cuando terminaban ese proceso de levantar las cosechas o al terminar el día o la semana se realizaban una fiesta ¿no? es decir que era el único momento de esparcimiento de los vecinos no había mucha diversión en aquella época bueno con esta ley también se prohibía decía la ferniciosa costumbre de bailes y demás diversiones en las yerras y en las cosechas porque se consideraba que esto también era origen de conflictos etc y bueno se obligaba al denominado vago a no ser vago que circule con la aportación de una papeleta o sea de una constancia en donde contara que un patrón lo empleaba a esa persona es decir esa constancia era la constancia de un propietario de una estancia que dejaba constancia de que esa persona estaba empleada en su establecimiento y de esa manera podía circular libremente si no iba preso ¿no? y después iba destinado a algún lugar para trabajar o directamente iba destinado al ejército bueno esta está dentro de las medidas digamos de el desarrollo de la economía de la provincia esto con respecto al tema económico con respecto a otro aspecto que Urquiza puso que tiene que ver con la economía también pero que es uno de los aspectos que Urquiza desarrolló fue el tema de la educación Urquiza siempre se preocupó y podemos decir que Urquiza tuvo una preocupación mucho más prematura que el propio Sarmiento el cual le adjudican un montón de actividades dentro de la educación pero Urquiza fue realmente un pionero en el desarrollo de la educación especialmente dentro de la provincia de Entre Ríos entre otras cosas promovió la educación primaria la obligación de asistir a las escuelas de todas las provincias de escuelas primarias y una medida original que tiene que ver también con la economía es la que estableció hacia 1850 la creación de chacras en las escuelas de campo es decir Urquiza establecía que en cada escuela de campo debía contar con una chacra de una determinada cantidad de una dimensión determinada donde los chicos cultiven una huerta o siempre en ese lugar es decir de esa manera aprendían a través de las prácticas lo que era sembrar y cosechar es una medida muy interesante que no sabemos cuál fue la aplicación práctica como se desarrolló pero por lo menos está el decreto de Urquiza que establece esta medida que hasta hoy en día es totalmente dirigente sabemos que se promueve en el Consejo de Educación permanentemente la formación de huertas escolares etcétera que tienen un rol educativo muy importante o sea que los chicos saben a partir de ahí de dónde vienen los alimentos cómo se producen los alimentos es una práctica muy interesante que estamos hablando de hace 150 años ya se promovida otra de las medidas educativas establecidas por Urquiza fue la creación de la escuela de niñas de Paraná la escuela de niñas de Paraná fue una creación muy interesante que se creó hacia 1850 una escuela para la educación de la mujer pensemos que en esa época las mujeres generalmente eran educadas en su domicilio salvo las familias pudientes que podían enviarla a alguna institución privada en general la mujer aprendía las primeras letras en su casa en las escuelas públicas eran solamente para varones bueno quizá el día digamos desarrolla un proyecto y crea una escuela de niñas con todo un reglamento que también el documento está en el archivo de la provincia entonces establece todos los requisitos y el funcionamiento de esta escuela de niños que es de niñas para mujeres y hay una carta de Urquiza también muy interesante en donde explica la importancia de la educación de la mujer estamos hablando de 1850 cómo era importante que también la mujer se educara igual que el varón en una escuela pública por eso es una experiencia muy interesante y por supuesto vamos a destacar que en 1849 Urquiza funda el primer colegio secundario estatal del país es el colegio de Uruguay que vino precedido por la fundación de un colegio secundario en Paraná que no logró funcionar y luego se traslada a Concepción Uruguay y ahí se crea el colegio del Uruguay y luego se construye el edificio que actualmente está digamos en pie que es un monumento histórico nacional que se construye en este periodo a partir de 1849 cuando se funda el colegio estudios preparatorios se llamaba del Uruguay que terminó teniendo incluso una cadena militar y estudios universitarios de ciencias económicas y de ciencias jurídicas es decir una institución importantísima creada en la época del gobierno de Urquiza incluso Urquiza proyectó la creación de dos escuelas normales estamos hablando de 1850 para la formación de maestros porque estaba preocupado porque los maestros en ese momento eran personas que tenían alguna formación pero no tenían una formación pedagógica específica y Urquiza intentó crear una escuela normal en Concepción Uruguay y otra en Paraná que no prosperó en aquella época pero estaban los proyectos no prosperó porque no encontró personal para que dictaran las clases pero sí estuvo en su idea es decir antes de que Sarmiento se le ocurriera crear escuelas normales tanto es así que después en las otras gobernaciones de Urquiza que están las dos escuelas normales que se crearon dentro de Ríos en la época del gobierno de Sarmiento RDA eran proyectos elaborados por Urquiza que es la actual escuela normal de Paraná y la de Concepción Uruguay bueno esto con respecto a las medidas educativas adoptadas por Urquiza durante su gobernación ya dijimos que la realización de censos fue una herramienta fundamental en las políticas del Estado censos de Tajamares censos de población e incluso un censo de esclavos durante el gobierno de Urquiza se llevó adelante un censo de esclavos porque en ese momento todavía no estaba eliminada la esclavitud que recién en 1853 con la Constitución se elimina la esclavitud y también Urquiza entre otras medidas organiza reorganiza también el sistema judicial que había sido comenzado a organizar en la época de la de la gobernación de Chávez también es interesante mencionar la preocupación de los gobiernos entre otros de Chávez y también de Urquiza en la organización del sistema de salud en esa época el curanderismo era todo un problema digamos las prácticas de curanderismo eran un problema para la para la salud de la población pero fundamentalmente por la falta de profesionales que se dedican a la salud y de instituciones así que Urquiza crea el tribunal de medicina decidido por el doctor Ángel Donado que era el encargado de establecer digamos la capacidad de los médicos y la pertinencia de los títulos de los médicos que actuaban en la provincia por supuesto esta medida no tuvo demasiada demasiada aplicación práctica por la falta justamente de profesionales en la provincia de profesionales médicos también estableció un hospital militar en Concepción de Uruguay hacia 1850 que contribuía no solamente para uso militar sino de uso de toda la población y decimos que bueno en el hospital se designaron dos médicos de origen español lo que indica la carencia de médicos en la provincia e incluso en el país y recién un médico un tiempo después aparece un médico que es Vicente H. Montero que fue el primer médico entrerriano que trabajó en el hospital militar de Concepción de Uruguay bueno Urquiza también debió enfrentar los conflictos militares de la época que era la continuación de los conflictos como el último Urquiza estaba siempre en pie de guerra los conflictos militares que era la continuación de los conflictos que debió enfrentar Echagüe que están curados al enfrentamiento en su liga unitaria liga federal es decir los que querían enfrentar al gobierno de Juan Manuel de Rosa en Entre Ríos en este periodo durante el gobierno Urquiza además de la invasión de Paz el general Paz también el general otro caudillo unitario invadió la provincia y un mercenario digamos contratado que era Garibaldi que también estuvo en la provincia ocupó la ciudad de Saqueó ocupó y saqueó la ciudad de Gualeguaychú estuvo preso durante un tiempo en la ciudad de Gualeguay durante varios meses estuvo en prisión en Gualeguay y luego también avanzó sobre el río Paraná con una serie de barcos intentando digamos avanzar hacia el norte y fue combatido en una batalla en el norte entre ríos en los límites con corrientes donde fue derrotado y Garibaldi actuaba en digamos en complicidad con los unitarios pero también con el gobierno de Francia que quería ingresar al río de la plata junto con la armada inglesa y recordemos que en 1845 fue el famoso bloqueo del río de la plata por la armada anglo-francesa y luego el avance hacia el río Paraná donde se produce la batalla de la vuelta de Obligado y la guerra del Paraná porque no fue solamente esta batalla sino varias batallas que se fueron sucediendo en el curso del río Paraná en este periodo en donde los tanto ingleses como franceses pretendían abrir el río Paraná a la navegación internacional e introducir sus mercaderías que ellos traían desde Europa bueno en medio de este conflicto Garibaldi era uno de los un italiano que actuaba acá en nuestra región como mercenario que se contrataba quien hiciera su servicio después Garibaldi volvió a Europa y se convirtió en el héroe de la unificación italiana hacia 1870 pero acá actuó como un personaje bastante nefasto para nosotros más allá de que hacíamos monumentos averiguados en todos lados no fue una persona grata a nuestra provincia también quizá debió enfrentar o emprender una campaña a la banda oriental y combatió en la batalla de India Muerta en la banda oriental del Uruguay también convirtiendo a los llamados emigrados que habían se habían abroquelado en el Uruguay prácticamente en Montevideo oponiéndose a la política de Juan Manuel Garruz y también en la provincia de Entre Ríos fue escenario donde participó Quiso también como parte de ese enfrentamiento de la batalla de Arroyo Grande la batalla de Arroyo Grande sobre ese el arroyo de ese nombre que está en el Parlamento actual de San Salvador en donde se enfrentaron las tropas al mando de Oribe es decir dos orientales se enfrentan ahí como jefe de tropas que es Oribe que era el gobernador de la banda oriental reconocido por por Rosas y el opositor era Puntoso Rivera ese fue un enfrentamiento importantísimo ya que Rivera pretendía invadir digamos el territorio de Entre Ríos y luego avanzar sobre Buenos Aires contra el gobierno de Rosas y sufrió una contundente derrota en esa batalla de Arroyo Grande bueno ahí estuvo Urquiza integrando las tropas de Manuel Oribe y este es un hecho importante dentro del contexto de esta guerra digamos entre unitarios y federal que involucró a la provincia de Entre Ríos bueno este es el panorama de de la de Entre Ríos en estas dos décadas dentro de lo que nosotros este llamamos la confederación rosista o la época de Rosas este una época este de de construcción del país muy muy interesante este muy polémica muy debatida este en donde entre los protagonistas se se tiraban con todo este había dos bandos y una grieta enorme entre unitarios y federales pero quiero destacar que justamente el la terminología unitarios y federales no tenía mucho que ver con el tipo de organización del país que se pretendía ya que era más bien grupos podríamos decir partidarios aunque no existían en aquella época la idea de partidos políticos como actualmente existe pero llamarse federal era formar parte del partido federal y no de una concepción de organización del país estando digamos las autonomías de las provincias como se entendía el federalismo y lo mismo el término unitario tenía que ver con la pertenencia a ese grupo más bien político partidario y no tenía mucho que ver con un régimen de gobierno unitario tanto es así que si hablamos de federal Rosa era el principal federal y digamos gobernaba desde Buenos Aires sin compartir la aduana entre todas las provincias sino repartiendo parte de las ventajas aduaneras de acuerdo a a cómo respondían las provincias respecto a su a su a su a su mandato a su persona ¿no? Esto porque por ahí se confunde digamos la idea del federalismo como forma de gobierno con este periodo donde la palabra federal significaba otra cosa que tenía que ver con una identidad política partidaria que se identificaba con el color rojo por oposición al color celeste de los unitarios tanto de la zinc y esto como un detalle la bandera nacional adoptó un color rojo oscuro casi negro para no parecerse a la bandera que utilizaban los unitarios que era el celeste por eso después viene la discusión si la bandera argentina ya por lo irano era efectivamente celeste o era azul de hecho que la bandera federal de artigas era de color azul y no celeste pero queda en duda esta cuestión y tanto es así que en la provincia de Entre Ríos hay un decreto de General Uquiza en consonancia con la política federal nacional donde prohíbe la importación de telas de color verde o celeste y el uso de esas telas es decir de ropas con esas telas porque eran considerados colores unitarios después hacia 1852 se levanta esa prohibición de tanto decreto en donde se restituye el uso de el color celeste y el color verde en la vestimenta hasta ese extremo llegamos en esta cuestión y también por supuesto conocemos los documentos los famosos lemas obligatorios que tenían que tener que era viva la Santa Federación muera los salvajes unitarios y cosas así que tenían que ya desde la época de Cháhuac se habían establecido por decreto que debían llevar las inscripciones de todos los documentos oficiales que luego se fueron modificando y que utilizan eliminó después de 1852 pero conservó digamos esas inscripciones de preferidas al federalismo y el uso del color rojo que usó y las identificaciones del color rojo que usó como signo de pertenencia al partido federal por oposición a los militares bueno eso para marcar un poco cuál era el clima de época que no tiene mucho que ver con los resultados de la política de la época y que muchas veces en la historia digamos sea un poco trastocado esa cuestión acá veo una pregunta que dice si Urquiza era federal o unitario precisamente Urquiza pertenecía al partido federal tanto es así que cuando en 1852 eso lo vamos a ver en el próximo periodo la batalla de caseros bueno renuncia a Rosas Urquiza toma el poder Urquiza restituye el uso del color rojo pulso y por eso que Buenos Aires es enemista con Urquiza Buenos Aires había utilizado Urquiza para derrotar a Rosas pero cuando Urquiza continúa con su política podemos decir federal los porteños directamente se levantan en contra y recordemos la revolución del uso de septiembre de 1852 donde Urquiza digamos el gobierno los unitarios de Buenos Aires se rebelan contra el gobierno de Urquiza y se separan finalmente de la de la confederación por supuesto que Rosas cuando Urquiza dicta el decreto del pronunciamiento Rosas los unitarios porque era una forma de acusarlo digamos de decir igual se había pasado al bando de los unitarios pero Urquiza siempre respondió a digamos el partido federal podemos llamar algo así porque no eran partidos formales como los conocemos ahora bueno esa es justamente la situación de la época y en historia no podemos ser tan taxativos de decir bueno este era bueno este era malo este era unitario de la federal porque las cosas un poco digamos como hoy en día son no son tan tajantes digamos la división entre una cosa y otra no hay solamente buenos o malos cada uno actuó de acuerdo a su conciencia y a sus intereses y otra cuestión que yo dejé para que lo trabajen ustedes es respecto a cómo se desarrollaba digamos lo que sería una protoburguesía entre Rihanna en este periodo con un personaje que podemos decir era el protoburgues que era justo precisamente justo con su justicia es decir justicia además de ser un hombre del militar un hombre de la política de gobernante fue justamente un además de ser un interdependiente más importante del territorial por la cantidad de campos que tenía y que por ahí se contrastaba un poco con la idea de distribuir suertes restancias que hizo Echagüel cuando Urquiza era propietario de casi media provincia pero Urquiza tuvo digamos una capacidad de empresaria muy interesante de diversificación de las actividades y de la transformación de la producción primaria a través de los saladeros entre otros el más grande e importante que hoy es todo un monumento que es el saladero de Santa Cálida de una fábrica de paños que también montó en Concepción de Uruguay de otras actividades fue un propietario de compañías de navegación para la exportación pero con solo ver bueno vemos lo que fue el Palacio de San José lo que es pero fundamentalmente el saladero de Santa Cálida con toda la diversificación que tenía de lo que era el ganado vacuno que en aquella época los saladeros eran simplemente establecimientos muy precarios donde se tiraban los cueros al sol y se los secaba digamos en forma muy precaria en cambio el saladero de Santa Cálida era un establecimiento diversificado que no solamente salaba carne salaba cueros sino que conservaba carnes en latas para la exportación y muchas otras producciones a partir del ganado uno por eso podemos decir que Uruguay era un además de ser un productor agropecuario era un verdadero industrial o por lo menos que promovía la transformación de la producción agropecuaria no digo que era un señor burgués pero era una especie de protoburguesía en la provincia de Entre Ríos que incluso se contrasta un poco con lo que eran otros propietarios o productores incluso el propio Juan Manuel de Rosa que también era un ganadero pero que se dedicaba más que nada a la ganadería nada más sin mayores transformaciones en cambio quizás se preocupó por transformar por emprender cosas por ejemplo la fábrica de paños fue un emprendimiento muy original que no prosperó porque en 1870 fue asesinado quizás y poco tiempo después esa fábrica quedó sin efecto una curiosidad también que en el Sanredero Santa Cándida Urquiza empleaba muchos vascos bueno Urquiza era vasco de origen vasco y había muchos trabajadores y fue en ese lugar en donde se produjeron una de las primeras huelgas reclamando por condiciones de trabajo justamente en el Sanredero Santa Cándida otros aspectos digamos de Urquiza lo vamos a desarrollar en el próximo periodo pero le queda para usted un trabajo porque a partir de un documento que yo les dejé ahí muy interesante que justamente es un artículo que trata de un investigador que ha investigado en el archivo de la Policía de Carrío y que trata justamente de cómo se desarrolló la riqueza de Justo Urquiza cómo trabajó cómo obtuvo digamos la propiedad de sus campos y cómo desarrolló su actividad industrial por supuesto que en esa época te vamos a hablar Urquiza por ahí actuaba confundiendo un poco lo público y lo privado en su actuación porque estaba en el Palacio de San José atendiendo en su despacho y atendía cuestiones de gobierno y cuestiones de sus negocios privados y muchas veces se remezclaban los tantos pero bueno eso es cuestión de es otra cuestión a analizar pero y era el clima de la época pero no obstante debemos valorar lo importante que fue este periodo en la historia de la provincia de Entre Ríos donde hay mucha tela para bueno esto es más o menos el panorama si les parece si hay preguntas para revisar las vamos a evacuar ahora si Rubén hay un pequeño comentario allí empiezo por el final donde Gustavo cuando va a hablar justamente de las características el perfil de Nurkiza lo menciona como parte de una burguesía sui generis y traleña si podemos llamarlo así porque era lo que en Europa nosotros un poco trasladamos el término burgués de Europa acá que no se puede aplicar tan directamente pero de alguna manera era una mezcla del señor feudal y burgués por el hecho de que era un hombre vinculado a la producción y más que nada a la industria a las industrias precarias con muchas innovaciones que traía Urkiza y vemos después porque lo vamos a ver después todo el tema de la colonización y cómo fomentaba la plantación de frutas de árboles etcétera etcétera y el desarrollo de la producción agropecuaria en el periodo posterior digamos hacia 1860 en adelante donde Urkiza se volcó a fomentar digamos el poblamiento de agricultores para el trabajo de la tierra no obstante una experiencia previa de Urkiza en donde intentó fomentar digamos la colonización agrícola a través de personas de acá de la zona cuando crea la colonia agrícola militar de los conchas que luego fue con de Urkiza estamos hablando en 1853 y ahí no fue con inmigrantes europeos sino con gente de la zona es decir ahí ya Urkiza estaba pensando cómo cambiar la matriz productiva que era esencialmente ganadera para transformarla en producción agrícola ¿alguna otra? bien ya te hago otra pregunta que preguntaron a todos los colegas pero retomando un poquito algo que vos decías me parece interesante para pensar respecto a los censos poblacionales y las características de las ciudades como Paraná o Concepción de esta decisión de trasladar las escuelas secundarias directamente a Concepción y las características poblacionales de las ciudades y esta en cierta forma un debilitamiento quizás de Paraná para justificar ese traslado ¿no? o la necesidad poblacional para una escuela secundaria en Concepción y no en Paraná no la escuela secundaria originalmente se le concedió a Gauke la creación o la administración de una escuela secundaria en Paraná pero tuvo muchos conflictos en su digamos en su gestión que no logró consolidarlo siempre por problemas de conflicto y entonces lo traslaba a Concepción de Uruguay donde tenía gente que se podía hacer cargo de esa escuela secundaria más allá de sus preferencias porque la escuela de niñas que coincide justamente porque eran las dos la escuela de niñas y la escuela secundaria de varones en Paraná las dos son en Paraná la escuela secundaria la debe se traslada con Uruguay porque Tancano no la pudo hacer propiedad no tenía que ver con ninguna preferencia entre Paraná y Uruguay más allá de que él era de allá y tenía más afinidad con la cultura de Uruguay bien y la última pregunta que menciona Minda es la opinión que vos tenés acerca que quizás es para el próximo encuentro si querés ser una línea lo podemos hacer pero si no lo dejamos para la próxima cuál es la opinión que tenés acerca de Urquiza en relación a la batalla de Pavón y la forma que se retira del campo de batalla bueno sí eso lo vamos a tratar en la próxima clase porque justamente forma parte de estos conflictos con Buenos Aires sí es un tema muy polémico y hay muchas interpretaciones acerca de Pavón no sabemos exactamente cuál fue digamos cuáles fueron los motivos de ese contraste en Pavón es evidente y eso sí está documentado de que las tropas de la confederación estaban en condiciones de vencer al elite o sea a la tropa de la ciudad de la provincia estado separado de Buenos Aires y que Urquiza digamos se retira y y le concede el triunfo a las tropas de Buenos Aires creo que en opinión de historiadores y de hombres de la época si Urquiza se mantenía firme podía haber vencido definitivamente a Buenos Aires bueno hay muchas interpretaciones del por qué no está explicado en ningún documento el por qué más allá de lo que dicen uno y otro si lo que dice Urquiza lo que dijo López-Jorda Urquiza había intentado ya ese peda lo había vencido a Buenos Aires había logrado un acuerdo que después Buenos Aires no cumple y y bueno en ese momento después se produce el nuevo enfrentamiento en Pavón que ya Urquiza no era presidente sino que era Bergi el presidente Urquiza estaba a cargo del ejército pero bueno eso queda a a interpretación no yo no hablo porque no no lo hablo para nadie de que si eso fue una traición o fue una traición porque esas cuestiones no se en historia no no la trabajamos así con eso con esos criterios es decir tenemos que hacer interpretación de cuáles eran las condiciones de la época y por qué los personajes actuaron de una manera u otra que no tiene nada que ver con con cuestiones personales con traiciones o no personales más allá de que la persona que estuviera involucrada de los hechos hayan sentido algún tipo de acción de esta este de este tipo de conducta que se hayan sentido traicionados se dice que la caballería de López Jordán que era la caballería del ejército avanzaba hacia Buenos Aires y mientras avanzaba se entera de que justicia había ordenado retirarse dándole el triunfo a Buenos Aires eso sería el principio de la enemistad entre López Jordán Ricardo López Jordán y justo José Uquiz pero esa es una cuestión que todavía históricamente no está plenamente aclarada y seguramente no la vamos a saber pero el hecho es que a partir de ese momento se unifica el Estado Nacional y justamente Buenos Aires retoma la delantera y se queda prácticamente con el gobierno durante muchos años a partir de Mitre y de Avellaneda y bueno y otro pisamiento que respondía a los intereses del puerto de Buenos Aires pero eso lo vamos a analizar más en detalle en los próximos encuentros Bien gracias Rubén eso es todo lo que estaban las preguntas por ahora Sí ahora quedaría entonces si no hay más consultas la actividad para la próxima clase les decía que la actividad para la próxima clase era hacer una interpretación de lo que yo comenté y me impresioné un poco así que pueden recuperar lo de la clase también acerca de la matriz productiva de la época de Entre Ríos a partir de la actividad económica que lleva adelante Uquiza justo José Uquiza que desarrolla algunos sectores productivos como es la industria saladeril y algunas otras actividades y que están digamos desarrolladas por el trabajo que yo les di como bibliografía es el de Roberto Smith que trabajó y creo que sigue trabajando en el archivo de la provincia más que nada en el fondo Hacienda tiene una riqueza documental muy interesante y el trabajo de Smith se llama patrones de inversión en las empresas rurales entre rianas en tiempos de transición y que habla fundamentalmente de la parte que yo les compartí de la actividad económica de justo José Uquiza así que lo que le pedimos es una pequeña interpretación de un acá lo estaba mostrando una pequeña interpretación de de lo que fue la esa matriz productiva a partir fundamentalmente de la experiencia de justo José Uquiza y de sus empresas esa sería entonces la actividad que se va a dar a cabo hasta la próxima clase bien creo que bueno recomendaría que más o menos se mantengan al día digamos con las actividades ya y le aclaro que esta sería la última actividad puntual sobre el tema porque a partir de la próxima clase que si ustedes harían dos clases yo voy a plantear en la próxima clase que ya vayan pensando en el trabajo final en la próxima clase les voy a explicar en qué consistirá el trabajo final y que para la anteúltima clase para la última clase presente del proyecto de la actividad final y que después van a revisar así vamos revisando los proyectos y vemos si puede tener alguna corrección algún ajuste o algún asesoramiento por parte del equipo para que realice el trabajo final entonces nos quedan dos clases en la próxima clase yo les voy a plantear cuál va a ser el trabajo final en el periodo de la próxima clase y la última clase ustedes van presentando los proyectos nosotros lo revisamos lo vemos le hacemos la sugerencia y a partir de la última clase ustedes pueden ir empezando a presentar los trabajos finales el trabajo final que como es un poco más extenso entonces le damos más tiempo para que lo pasen revisando bien Rubén ahí consultan respecto a la cantidad de palabras estaba justo escribiendo la idea es que puedan tomar como referencia la extensión de una carilla no hablamos de cantidad de palabras si es una carilla más o menos pueden extenderse un poquito más si falta simplemente damos como medida una carilla como una medida razonable pueden ser de a dos también o individual pero si necesitan un poco más pueden desplazarse un poco más pero la idea es que ustedes desarrollen una comparación entre el desarrollo productivo de la provincia y la actividad económica de justo José Durkiza como empresario no como político sino como parte de la de la burguesía provincial del empresariado provincial bien Rubén consultas de los trabajos nada más así que estaríamos por acá bueno gracias gracias bueno estaríamos entonces la 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 próxima clase y las dos últimas clases en realidad pertenece a un solo módulo este originalmente estaba previsto que eran cuatro cuatro encuentros y luego se transformaron en cinco que me pareció muy oportuno porque en realidad el último módulo es un módulo muy denso con mucho material para analizar estamos hablando de la presidencia de Durkiza la constitución la bueno este la organización nacional es decir un periodo muy rico y que yo lo voy a trabajar en la próxima clase exclusivamente el periodo de 1852 que es el pronunciamiento hasta 1860 1861 cuando finaliza digamos la capitalidad de Paraná en la confederación recordemos que Paraná fue capital de la confederación en este periodo y Urquiza presidente luego Derqui y que fueron los tres presidentes que presidieron desde acá vamos a ver algo de los que este conjunto de digamos de la intelectualidad que se desarrolló justamente en Entre Ríos y particularmente Paraná que fue este la la generación de los hombres del Paraná este acá construyeron personajes muy interesantes en Paraná por ser capital justamente de la confederación y bueno vamos a trabajar este tema el tema de los modelos económicos políticos y la organización nacional de este periodo hasta 1860 y en la última en el último encuentro vamos a trabajar en las dos gobernaciones de Urquiza hasta su muerte y el fin del caudillismo con López Jordán con los levantamientos López Jordán y lo vamos a vincular con el cambio de matriz productiva de la provincia como dije que era cambiar de la una matriz productiva vinculada a la ganadería hacia la agricultura con la incorporación de la población inmigrante es decir las colonias agrícolas en Entre Ríos que es un tema interesante y que cambia justamente la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos en esa segunda mitad del siglo del siglo XIX así que vamos a analizar ese último aspecto como eje de los últimos gobiernos de justicia y vamos a tomar si bien este tema lo tomará otro seminario pero que es el fin digamos de lo que es el caudillismo en la provincia de Entre Ríos que es el tema eje de todo este seminario comenzamos en 1800 con la aparición del caudillaje y la aparición de las montoneras como forma de combate y vamos a terminar justamente con el último caudillo y las últimas montoneras que fue la reacción de López Jordán frente a la intervención de Buenos Aires tras la muerte o el asesinato del puto José de Justicia de ahí en más termina digamos el periodo de los caudillos y de la forma de hacer política a través del caudillo y empiezan a organizarse los partidos políticos formalmente y entonces todo ese movimiento de caudillos y de aspiraciones políticas se va derivando hacia la conformación de los partidos políticos que es un tema que ya es parte de otro periodo de otro seminario pero que nosotros lo vamos a presentar por lo menos así que eso sería digamos el desarrollo de los dos últimos encuentros de este seminario bueno si no hay nada más de consultar vamos a ir dando por cerrado el encuentro y bueno y a ponerse a trabajar para que les toca a ustedes bueno gracias y buenas tardes a todos muchas gracias por la atención y nos vemos en septiembre no me acuerdo el día pero en la próxima clase este mes Gracias.